Estafadores, buscan personas que aún no tienen su estímulo para robarles. Cuídese por favor. Esta es una advertencia para todas las personas que aún no reciben su tan ansiado tercer cheque. Personas sin escrúpulo, rateros, quieren robarles su dinero. Ciudadanos que han sido víctimas de estas estafas están compartiendo sus experiencias para que nadie más caiga en estas. Usted cuídese por favor. No sea que estos estafadores hagan de la suya y usted sea afectada. Estas personas han expresado que han recibido un correo electrónico enviado a su correo de trabajo solicitando que descargue y confirme la información física y bancaria para recibir el cheque de estímulo. Según varias fuentes, las personas están recibiendo correos electrónicos de estafadores para obtener su información bancaria y usted va a ser víctima de estos inescrupulosos. El presidente de Better Business Bureau, BBB, Tom Bartolomé, expresó que los estafadores están volviendo más astutos cada día en el momento en que envían estos mensajes. Existen un montón de estafas. Se llama phishing. Según Bartolomé, están enviando correos electrónicos y mensajes de texto a personas con logotipo de la IRS diciendo, si aún no ha recibido su pago de estímulo, deberá hacer clic en el enlace para actualizar su información. Esto con el objetivo de que los usuarios brinden su información bancaria, su número de ruta y número de cuenta, con la justificación de que si hacen esto, recibirán el tercer cheque de pago que aún no les ha llegado. No les crea. El IRS no hace eso, ni el Estado no hace eso. Son rateros. Esto puede confundir a las víctimas porque las personas ya están acostumbradas a que el IRS cambie la forma en que se distribuyen los cheques, como hizo con el primero y segundo pago. Por lo que es posible que no sepan cuándo es el verdadero IRS y usted crea que esta es la información que ellos le están pidiendo. Nunca le van a pedir de esta manera. Ni textos, ni correos electrónicos. Ahora, para que esto no le ocurra, le explicaré la única manera en que el IRS comunica con usted claramente. Pues bien, usted siempre debe entrar a la página irs.gov. Nunca debe seguir un enlace o un mensaje. Asegúrese usted de digitar la página web. Bartolomí también explica que cuando recibe un correo electrónico o un mensaje de texto que parece provenir del IRS, esto no lo es. Como le dije, se llama phishing. Además, tenga cuidado con los mensajes que le piden que haga un clic en un enlace que le lleva directamente a una aplicación donde se pone que debe ingresar la información personal, ya que es muy probable que se trate de un estafador. Lo que hasta el momento se sabe es que estos estafadores están utilizando esos mensajes de texto. Por este motivo, mucha gente está cayendo en la trampa. Evite usted caer en la trampa. Tenga paciencia. No se desespere porque podrían vaciarle su cuenta. Ya que siguen el enlace que les envía. Por este motivo, el IRS ha explicado que si solo mira el enlace que dice irs.gov, si usted pasa el cursor sobre el enlace, es decir, el mouse, o pone su dedo ahí, le mostrará a dónde le va a llevar y podrá ver que es un solo código. Tenga en cuenta que los estafadores no buscan su pago de estímulo, sino todos sus ahorros. Entonces, prácticamente, si usted tiene $5,000 en su cuenta corriente, esto le puede llevar a que se van a robar todo lo que usted tenía. Así que tenga mucho cuidado. Recuerde, el IRS solo depositará directamente su cheque en su cuenta. O si se le envía por correo, nadie lo podrá cambiar si no presenta la identificación de quien está en los bancos. Y no recibirá a menos que presente una declaración de impuestos. Ahora, si usted cree que lo han estafado, infórmese para que vea cómo usted puede seguir y encontrar eso de parte al IRS. En otras noticias, Estados Unidos contará con 300 millones de vacunas sobrantes contra el COVID-19 a finales de julio, según estimaron expertos en política sanitaria de la Universidad de Duke. Por este hecho, pidieron al país que compartiera las dosis de forma más generalizada para hacer frente a la gran desigualdad existente en la distribución mundial de vacunas. Estados Unidos ha proporcionado envíos limitados de la vacuna AstraZeneca que aún no está autorizada para el uso de Estados Unidos a México y Canadá. Pero el secretario de Estado del país, Anthony Blinken, ha dicho que no compartirá las inyecciones de la forma más generalizada hasta que el país esté más seguro de sus propios suministros. Hasta ahora, Estados Unidos es el mayor donante del programa mundial de reparto de vacunas COVAX, pero se ha mostrado inflexible en cuanto a las vacunas que tienen actualmente gran cantidad, mientras que muchos otros no tienen ninguna. Por este motivo, se quiere establecer un plan de tres partes en que Estados Unidos debería aumentar la financiación de COVAX. Hacer el exceso de dosis esté disponible a través del mismo plan y crear programas bilaterales siguiendo el modelo del plan de emergencia del presidente. Para el alivio del SIDA, proporcionar vacunas y apoyo a los países que lo necesitan. También podría proporcionar el apoyo y los materiales para que los países produzcan vacunas seguras y eficaces por ellos mismos. Mientras tanto, el país sigue administrando vacunas a millones de personas. Hasta ahora, en día, se han logrado administrar 4 millones de vacunas contra el COVID-19. Los estados también cuentan actualmente con más de 55 millones de dosis, lo que supone un buen augurio para la meta de inmunización del presidente Biden en los primeros 100 días de gobierno. Hasta ahora, en un día, se lograron administrar 4 millones de vacunas contra el COVID-19. Los estados también cuentan actualmente con más de 55 millones de dosis, lo que se supone un buen augurio para la meta de inmunización del presidente Joe Biden en sus primeros 100 días de gobierno. Muchas gracias. No olvides suscribirse a este canal, darle un me gusta a este video y compartir. Que tenga un feliz domingo.